Mediante el registro de las cámaras de seguridad de la empresa de alimentos Aristía en Padre Las Casas, se pudo dar con la identidad y posterior ubicación de los dos sujetos que el pasado fin de semana asaltaron al personal del lugar mediante el uso de armas y sustrayendo al menos dos millones de pesos. La policía de investigaciones pudo dar con el paradero de ambos delincuentes. En el procedimiento se logra la detención de dos personas, así como también la recuperación de un arma de fuego, abundante munición, la cual fue coincidentemente relacionada con el hecho de investigado. Cansados de esperar una respuesta concreta de la autoridad del Servio Intendencia y la Ceremia de Vivienda, tres comunidades mapuche cortaron mediante barricadas la ruta 5 Sur en el acceso a Temuco y exigieron se cumpla un protocolo de acuerdo en el cual se aseguraba el arreglo de caminos interiores, traspaso de lugares de significación mapuche y arreglo de viviendas. Todo esto es producto de las obras de construcción del tercer puente entre Temuco y Padre Las Casas y donde las comunidades se encuentran aledañas a estas obras. Porque el Servio está desconociendo los acuerdos tomados en el protocolo de acuerdo firmante por toda la autoridad, empezando por el Intendente. Tras más de una hora de protesta, finalmente llegó la solución. El monto total incluyó los recursos que faltaban, alrededor de 350 millones de pesos. Faltaban alrededor de 50. Y obviamente yo no podía comprometerme más allá de lo que había presupuestado, pero el gobierno hizo el esfuerzo, el ministerio hizo el esfuerzo y tenemos la instrucción de que ellos nos van a disponer los recursos que faltaban. La Brigada de Delitos Económicos de Temuco de la Policía de Investigaciones detuvo esta jornada a dos hombres acusados de haber clonado tarjetas de débito de combustible de diversas instituciones públicas, como CONAF y la Intendencia, así como también de empresas privadas de la Araucanía. En este caso estamos frente a un uso de tarjetas de débito clonadas, que está expresamente tipificado en una ley especial a este respecto. Los detenidos fueron identificados como Romualdo Torres, quien tiene antecedentes por clonación de tarjetas, y Marcelo Novoa Novoa, quien se desempañaba como bombero de una estación de servicio COPEC, ubicada en pleno centro de la ciudad de Temuco. Uno de los detenidos tenía antecedentes anteriores, que es un delincuente avesado ya con conexiones internacionales. De hecho, entre el 2010 y el 2013, uno de los detenidos estuvo en el extranjero, perfeccionando en el fondo su modo de operar, y de hecho de allá trajo los dispositivos que está utilizando acá en la región. La tarde de este jueves, 35 jóvenes voluntarios, hombres y mujeres, partieron rumbo a la comuna de Melipeuco. Su objetivo, trabajar en la cordillera, para evitar que comunidades aledañas a China Muerta, corran riesgo en el incendio que afecta a nuestros parques nacionales. La instancia fue coordinada por el INJU. Un voluntariado que se levantó en una semana aproximado, es un voluntariado de emergencia. Estamos sumamente orgullosos del recibimiento que nos han dado, de la convocatoria también que se ha hecho acá, y vamos con todas las ganas para poder ayudar a la comunidad Huayén Mapu, que es la que vamos a trabajar allá. Van partiendo 45 voluntarios a la comunidad Huayén Mapu para realizar un trabajo preventivo, entendiendo que hoy día el fuego y todo el tema técnico lo está viendo CONAF, y nosotros un trabajo comunitario con la comunidad en este caso, van a estar trabajando lo que es la tercera línea de protección civil, apoyando el trabajo que ellos están realizando, para prevenir el caso que, esperemos que no suceda, llegue el incendio en un tiempo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!